Y una última pregunta muy rápida. ¿Crees que Pedro Sánchez echará de su gobierno a Pablo Iglesias por tener a su partido imputado por financiación ilegal? Mira, no solamente voy a contestar a esa pregunta, sino que voy a dar las claves a la audiencia para que se autoconteste cada vez que le hagan este tipo de preguntas. ¿Pedro Sánchez hará algo para quedarse sin Falcon, sin Super Puma, sin utilizar palacios monárquicos como el de la Mareta, pase lo que pase y sea lo inmoral que sea? La respuesta es no. Pedro Sánchez no va a hacer nada que pueda esconder determinada televisión. Pedro Sánchez no va a hacer nada que no pueda ser manipulado en la opinión pública para esconderlo y para disimularlo. Pedro Sánchez no va a hacer nada que suponga que él tiene que hacer un sacrificio, aunque con ello esté condenando a España a tener la peor crisis económica, la peor gestión del coronavirus. Le damos todos nosotros olímpicamente lo mismo. Le importamos un soberano comino, le importa la moral otro soberano comino, le importa la ética exactamente lo mismo, le importa la verdad exactamente lo mismo. Si no, no tendría una tesis fake, si no, no estaría manteniendo a una Isabel Celá que se inventó todo el patrimonio, lo escondió entero y tenía palacetes en Neguri, casas con fincas de 4.500 metros, pisos céntricos en Bilbao y lo había ocultado todo, había ocultado hasta un velero. No habría tenido ministros a los que les han pillado con una estructura fiscal de defraudación como Pedro Duque y los ha mantenido exactamente igual. No estaría viéndose con separatistas golpistas y le da olímpicamente lo mismo después de haber prometido a toda España que no lo haría. No estaría acostándose con los proetarras después de decir que le repugnaban. Pedro Sánchez no va a hacer nada que le saque del Palacio de la Moncloa. Da lo mismo lo esceno que sea. Si nos ha dicho 500 veces el PP es el partido más corrupto y él tiene que salir a bailar con Pablo Iglesias los dos vestidos de tutú, saldrán los dos vestidos de tutú. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y sigue defendiendo la plaza fuerte de Marbella del marxismo cultural. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.